En el día de ayer hubo novedades importantes para los jubilados y pensionados de ANSES. En la Cámara de Diputados avanzó el estudio de los proyectos para reformar la movilidad jubilatoria, pese a que el gobierno ya dictó un decreto de necesidad y urgencia hace pocas semanas, el DNU 274 del 2024, en el cual estableció un empalme que es bastante criticado, sí, yo ya hablé en muchos vídeos sobre ese tema, pero por más que se haya dictado ese decreto, esto no implica que el Congreso no mantenga sus facultades de establecer cuál es el mecanismo de movilidad jubilatoria. Y esto es lo que pasó en el día de ayer. Ayer se reunió nuevamente la Comisión de Previsión Social, se aprobaron cuatro dictámenes de distintos bloques de Unión por la Patria, de la UCR, del Frente de Izquierda y del Bloque Oficialista de la Libertad Avanza. ¿Qué es lo que se está discutiendo en el Congreso? Bueno, acá hay tres puntos que son como los más importantes. Uno es el empalme de la fórmula. El empalme es este periodo de transición que estamos viviendo en este momento porque todavía está vigente la vieja ley de movilidad, no tan vieja porque es del año 2021, la 27.609 sigue vigente, pero se están otorgando aumentos conforme al índice de inflación que son anticipos de lo que se tendría que pagar por la ley 27.609 en junio. Entonces, para el mes de abril, que esto todavía en realidad no se cobró, se empieza a cobrar a partir de hoy 17, si empieza en el calendario el pago de la segunda cuota en la que está el aumento. Para el mes de abril se abona un 12,5 por ciento, que es una recomposición o un incremento extraordinario, que esto es como el punto más conflictivo. Y un 13,2 por ciento que se abona por la inflación de febrero. Eso se paga todo en un solo concepto que vos lo ves en tu recibo, pero lo que incluye son estas dos cosas. Bueno, lo primero que se está cuestionando y que cuestionan todos los bloques, excepto el bloque oficialista, es este 12,5 por ciento de incremento extraordinario. Y hay varias posturas, una de pagar el 20,6 por ciento, que es la postura de la UCR, y otra de pagar un aumento superior de recomposición reconociendo lo que pasó en el pasado, que es de un 30 por ciento. Igual un 30 por ciento es poco. Todo lo que están planteando es poco porque el año pasado lo que se perdió en todo el 2023 por la inflación fue tremendo. Entonces, en sí, ninguno de los proyectos está reflejando la real pérdida de lo que vienen acumulando los jubilados desde hace seis años, no del último tramo. Eso por un lado. Después, otras cuestiones que se están discutiendo son el índice de actualización. Nosotros ya vimos que, por ejemplo, la inflación de enero fue del 20,6, la de febrero fue del 13,2 por ciento, y ahora en marzo la inflación fue del 11 por ciento. O sea, la inflación va a ir bajando. Entonces, lo que se critica de este decreto es que se cambia el índice de actualización justo cuando la inflación va a bajar. ¿Y qué es lo que dicen los que critican esto? Que los salarios van a ir aumentando. ¿Por qué? Porque las paritarias ahora se habían frenado, pero esto se destrabó. O sea, que los salarios van a empezar a aumentar, la inflación va a bajar, o sea que se va a recuperar el salario. Por eso lo que proponen algunos de los proyectos es que la movilidad refleje los dos parámetros, la inflación y también los salarios. Porque si no, si solo tomamos la inflación, cuando mejoren los salarios, esta mejora no se le va a trasladar a los jubilados. Recordemos que siempre que los gobiernos, y esto lo digo y es independiente de cualquier partido político porque esto lo hizo, el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Alberto Fernández y ahora el gobierno de Javier Milei. O sea, tres partidos totalmente distintos y los tres hicieron exactamente lo mismo. Cambian la fórmula de movilidad cuando la fórmula vigente va a dar un resultado muy alto, cambian el índice para que dé más bajo. Esto lo hacen siempre, es una forma de reducir el gasto público a costa de los que menos se pueden defender. Entonces, la idea sería que no quede atada la movilidad solo a un índice que va a bajar, sino que también haya otro elemento para que en algún momento a los jubilados les toque recuperarse y no que siempre lo que les toca es perder o mantener el haber que ya se licuó con la inflación de diciembre y de enero. Y por otra parte, el tercer punto que ojalá que se avance con esto es la incorporación del bono al haber. O sea, que estos bonos dejen de ser algo que se va renovando de manera mensual y que quede ya fijo incorporado al haber y con eso habría una recomposición general de los beneficios. Ojalá que se avance con esto porque, por ejemplo, ANSES ya fijó con el IPC de marzo el aumento que se va a pagar en mayo. Ayer se publicó en el boletín oficial una resolución en la que se fija el haber mínimo, el haber máximo, el valor de la PBU, etcétera. Pero todavía no sabemos qué pasa con el bono. Por eso no saqué el cuadro bien. Vieron, como siempre yo saco, de cuánto van a cobrar los jubilados en mayo, bien detallado. Hasta no saber qué pasa con el bono, no sabemos cuánto se va a cobrar. Y aparentemente este gobierno le tendría que avisar al presidente que ANSES liquida todo al día 22 para que firme más rápido el decreto del bono y ya lo puedan incorporar directamente a los recibos porque todos los meses viene pasando exactamente lo mismo, que a último momento cambian todo. Y este mes los jubilados cobran por primera vez en dos cuotas, que es una vergüenza. Hubo gente que me comentó por mensajes que tuvo que sacar un crédito porque no le esperan en el pago de determinadas cosas que tiene que pagar. Tuvo que sacar un crédito porque lo que le vino en el primer pago es menos de lo que cobraba en marzo y recién ahora van a cobrar la segunda parte. Entonces no llegaban a pagar cosas que le vencían antes. Bueno, para cerrar lo que comento también es que ayer se instaló una carpa de jubilados en protesta por su situación en el Congreso. O sea que lamentablemente estamos llegando como una situación tremenda y esperemos que, bueno, que el Congreso avance con esto, que se apruebe alguno de los proyectos o que se le introduzcan modificaciones al decreto y que mejore la situación de los jubilados. Bueno, si este vídeo te parece un contenido útil, de valor, te pido que te suscribas a mi canal de YouTube. Si me estás viendo desde otras redes sociales, desde Facebook, Instagram o TikTok, hace clic en seguir. Y si vos querés más información sobre mis servicios, los cursos que doy, etcétera, podés ingresar a mi página web www.cintiacoturel.com.bar o seguirme en las redes sociales. Porque yo además de ser abogada previsional que represento a los jubilados, tengo una academia en la que enseño a otros abogados, derecho previsional también. Entonces puede ser que a vos te interese también unirte a la academia. Y ahora sin más te saludo y nos vemos en el próximo vídeo.